Si su entorno laboral lo permite, pues qué bueno, porque no va a padecer tanto calor. Pero regularmente los entornos laborales, en general, no admiten el uso de bermudas como parte de la vestimenta usual. Pero el fin de semana es completamente libre, y si le gustan las bermudas, úselas, úselas porque son muy frescas. Solamente hay dos recomendaciones. Primero, úselas solamente con tenis, y no las use con calcetines, sino con estos que se llaman tines, que nada más cubren la orilla del pie, y que no se asoman fuera del zapato, fuera del tenis. O úselas con sandalias, pero si las vas a usar con sandalias, úselas exactamente sin calcetines. Entonces, esa es la mejor recomendación que podemos hacer a usted aquí en Estilocracia, que obviamente nuestra función, como lo indica el nombre del canal, es sugerir y recomendar actividades y normas, y todo lo que se refiera al estilo y al buen gusto. Por eso nos permitimos sugerirle a usted esta forma de utilizar las bermudas para esta temporada de calor. Úselas con toda confianza, pero le repito, úselas con tenis, y que el pequeño calcetín no se asome fuera del tenis, o úselos sin calcetín, o bien úselas sin sandalias, y obviamente, sin calcetines. Este es su canal de Estilocracia. Le voy a pedir a usted que nos den like, si le pareció bien lo que dijimos. Le voy a pedir también a usted que nos recomiende con sus amigos, y que se suscriba al canal, si usted te lo va a aplicar. Que tenga usted muy buena tarde.